¿Por qué a esta altura, ya se sabe su nombre, es informado, lo estén investigando a él? Sí, porque decimos no poner el apellido, ¿no? Para preservar todavía a esta persona, porque hay que investigarla, la FIP está investigando. Carlos A.L. tiene 36 años y en la FIP figura como monotributista categoría I, que esta categoría, si vos te fijás en las declaraciones, dice que gana 33 mil pesos por mes, ¿no? Al año, 400 mil pesos. No puede facturar más de 400 mil por año. Claro, pero se está llevando la camioneta en 644 mil pesos. Ahí hay una diferencia llamativa, ¿no? De 244 mil pesos. Porque el dato es que él, Carlos A.L., se anotó en la FIP en septiembre del año pasado.